Voy nomás Cuando alguien te acaricie después Y pretenda ser en ti Lo que yo tanto fui Cuando mire que vas junto a él Como amigo normal Sin rencor te hablaré Y tan solo cuando pases diré Hola, hola Aunque sufra solamente diré Hola, hola Yo sé del llanto en tus ojos Yo te vi suspirar Al entregarme tu amor Y con ello que importa si vas En los brazos de otro amor Que será después que yo Y tan solo cuando pases diré Hola, hola Aunque sufra solamente diré Hola, hola Y si tú me miras llorar Da la vuelta mi amor Y no detengas tu andar Sonreiré sin hacer caso al dolor Pues yo tuve tu fe Tu ternura y ardor Y tan solo cuando pases diré Hola, hola Aunque sufra solamente diré Hola, hola Y tan solo cuando pases diré Hola, hola Hola, hola Aunque sufra solamente diré Hola, hola Y tan solo cuando pases diré Hola, hola Aunque sufra solamente diré Hola, hola Hola, hola Que chulada compadre Gracias Oye, y el oír el estilo también de la batería ahorita Que sentí aquí atrás el ruido Este, el, el, la pata Compadre, la pata Sentí atrás la pata aquí Pum, 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 pum Cortá con el pan Cortá con el pan